¿Cómo olvidarme de aquel día? Quedaste en silencio, quedaste sin vida, un beso te di, no sé si lo sentiste, una lágrima mía, quedó en tu mejilla, hablamos un rato, antes que partieras, dijiste que amo, como si no lo supieras, lo pienso y te extraño, y me hace mucho daño. ¿Qué ha hecho bonito? Sigue a la iglesia en busca de consuelo, Dios no estaba justo en ese momento, Sigo pensando que es una locura Llevante flores a un cementerio Y vuelvo corriendo En busca de tu encuentro Me busco mis sueños Y te verás sonriendo Despierta angustiado Y todo terminado ¡Vale, Ricardo! Siento el perfume de la tristeza Que me acompaña hoy con conciencia Pero no puedo olvidarte Que yo lo supiera Lo pienso y te extraño Y me hace mucho daño Y vuelvo corriendo En busca de tu encuentro Que busco mis sueños Y te veo sonriendo Despierta angustiado Y todo ha terminado Despierta angustiado Y todo ha terminado Despierta angustiado Despierta angustiado Despierta angustiado